Sí, la verdad que sí, nosotros apenas nos enteramos justamente de la situación, de lo que significa para cada uno de los municipios y para la provincia de Misiones, rápidamente empezamos a contactarnos y bueno, desde la CODEIM manifestamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de una reunión para hoy, para el día de hoy, y bueno, hicimos extensivo, ¿no es cierto?, a todos los intendentes de la provincia de Misiones para trabajar en conjunto y dar batalla entre todos, junto al gobierno de la provincia, en esto que es realmente un daño sin nombre porque afecta muchísimo al ciudadano, al vecino, en el gran sentido de que son muchas obras que por ahí las soñaban y no las vamos a poder cumplir, el reequipamiento también de nuestro parque vial que hace justamente a la mejora del servicio, entendemos nosotros justamente que es un golpe bajo a lo institucional, pero por sobre todas las cosas es una cachetada para el ciudadano misionero. ¿A Campogrande cuánto le significa anualmente la quita? Bueno, en principio, previsto para este año, estimábamos alrededor de 2 millones y medio de pesos, pero sí te quiero contar de que a Campogrande le ha significado desde el año 2012 hasta fines del 2014 un crecimiento en bienes de uso de un 123,45%, o sea, no menor, con el buen uso, trabajando siempre en conjunto, ¿no es cierto?, con el Consejo Deliberante y viendo dónde teníamos que invertir. ¿Qué les destinaron a compra de maquinaria? Hemos comprado una niveladora, un vibro compactador motopropulsado, camiones, camiones recolectores, vehículos destinados justamente para la discapacidad, en fin, muchísimos vehículos que son de suma importancia y que hacen justamente a la mejora en el servicio de nuestros vecinos. ¿Y hay algo que vas a tener que rescindir a partir de esta quita o tal vez algún crédito para maquinaria que no vas a sacar? Bueno, nosotros justamente llevábamos adelante una operatoria en conjunto entre todos los intendentes, una gran cantidad de intendentes de la CODEIM, en conjunto y acompañados, ¿no es cierto?, por el gobierno de la provincia, en una compra masiva de máquinas al 100% financiado, en 36 cuotas, que esto nos daba la posibilidad a cada uno de los municipios de tener un respaldo económico a través de la SOJA para poder afrontar, ¿no es cierto?, la compra. Hoy por hoy no podemos contar con esta operatoria, algunos intendentes se encuentran en condiciones de avanzar garantizando los recursos coparticipables, pero no su gran mayoría. Así que la verdad que no nos sentimos muy a gusto con esta decisión, por eso es la decisión hoy de reunirnos del rechazo unánime en relación al decreto presidencial y bueno, solicitarle al gobernador y al presidente de la legislatura y conductor de nuestro partido, como así también a los legisladores nacionales que trabajen fuertemente a través del diálogo, pidiendo y solicitando, se revea justamente la medida, que se trate en Cámara Baja de la Nación este decreto, porque entendemos justamente que se falta la palabra, ya que esto es parte justamente del consenso fiscal, donde nosotros los municipios, como así también las provincias, hemos rescindido, ¿no es cierto?, ingresos a través de tasas y de rentas de la provincia, justamente acompañando el consenso fiscal y uno de los puntos era justamente la no quita y la continuidad, ¿no es cierto?, de los fondos solidarios para poder garantizar obras y por sobre todas las cosas, mano de obra, porque nosotros siempre estamos realizando obras que se contratan vecinos de la comunidad y generando fuentes de trabajo. ¿Y en recaudación cómo están? Considerando también el marco de la crisis nacional y, bueno, que acarrea, que perjudica inevitablemente a las provincias, ¿esto afectó en algo? Y también, bueno, quería preguntarte si en recaudación y en lo social, si hay más gente que pide ayuda... Bueno, justamente tenemos una balanza que se ha ido para un lado, que justamente la recaudación ha caído y ha crecido justamente la demanda social. Hoy por hoy todos sabemos de que estamos culminando ya prácticamente lo que significa la cosecha de la yerba mate, donde nosotros, en el caso del municipio de Campo Grande, tenemos alrededor de 800 vecinos que se dedican pura y exclusivamente a esta actividad y, bueno, con una gran cantidad de niños en sus casas a las cuales tienen que dar de comer, ¿no es cierto?, tienen que alimentarse, tienen que educarse y alimentarse. Entonces, en este sentido, conjuntamente con la falta de la posibilidad laboral, se encuentran llegando día a día al municipio, tratando de que el municipio los acompañe y, bueno, nosotros siempre... ¿Pueden contenerlos en este sentido? Porque había municipios que habían manifestado que no podían ya contener a todos los reclamos. No, la verdad que no se puede contener, estamos conteniendo cuestiones de extrema necesidad, de urgencia y, bueno, buscando las posibilidades, ¿no es cierto?, a veces con alguna industria, con algún productor que le brinde la posibilidad de un trabajo o alguna changa como para poder alimentar a su familia.